¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos súper contentas porque hoy empezamos un nuevo programa en Ellas en el 6, hoy tenemos el tema de violencia estética y nos acompañan Jazz Tamayo, Gaby Tames, que ya las conocen por Telediario y muy especial tenemos a dos invitadas y expertas a quien quiero mucho y de verdad estoy feliz de tenerlas. Tengo a Paulina Loya que es experta en imagen, stylist y diseñadora de moda y también a Joss Paredes que es activista y defensora de los derechos de las mujeres. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Me encantaría empezar el programa definiendo qué es violencia estética, entonces creo que aquí Joss me va a ayudar mucho. Bueno, un gusto estar con todos ustedes y para este tema que es súper interesante y creo que siempre vale la pena tocar estos temas tan importantes en este 8 de marzo, en este marco, el tema de violencia estética tiene que ver con estos estereotipos de género que están forzosamente implícitos en la mujer, donde la mujer no decide sino que está obligada a ser y con ello hay un montón de consecuencias en el tema de salud mental, en el tema de trastornos alimenticios. Entonces es este forzar los estereotipos donde la mujer no decide sino que está obligada a... Ok, es cuando nos imponen este tipo de belleza y que nos impongan el si no eres así, no eres bella. Entonces no sé si alguna vez les ha pasado, Javi. Yo ni vamos a pensar hoy que haya una mujer que no haya tenido que sufrir en algún momento de cumplir con estándares, sean los que sean. O sea, si eres alta porque eres alta, si eres baja porque eres baja, si estás gorda porque estás gorda, si estás flaca porque estás flaca, si el cabello es tan lacio, si te peinas, no te peinas. O sea, es una cantidad de reglas las que tenemos que vivir, que es una experiencia y desde chiquitas, ¿eh? O sea, desde chiquitas. Desde chiquitas. Sí, por supuesto. Yo tengo rápido, les platico una experiencia hace muchos años, cuando era joven y ella todavía, no. Cuando era joven, o sea, joven me refiero a que tenía menos de 23 años. Me invitaron a participar en esos concursos de belleza, de nuestra belleza, ¿no? Representando el estado de Tlaxcala. Pero entonces me hablan y me dicen, oye, queremos que seas tú, no sé qué, no sé cuánto. Le dije, a ver, aquí hay varios temas. Uno, yo no soy de Tlaxcala, yo soy de Coahuila. Dos, yo trabajo en televisión, no sé si eso tenga algún problema o no. Tres, tengo 23 años y cuatro mido unos 60. Entonces me dijeron, mira, que seas de Coahuila no importa, eso lo arreglamos. Que tengas 23 años, estás en el límite de edad. Y yo dije, ah, caray, ya estoy grande para esos concursos. La que sigue, que trabajas en televisión, X, suma, ¿no? Te puedes desenvolver palabra, bla, bla, bla. Si a lo mejor tienes algún detallito, mija, hay cirugías, porque claramente en esos concursos nadie es perfecto ni bello porque a todo mundo le pasa a Missouri o a la mayoría. Pero sí tenemos un problema con que midas unos 60. O sea, por esas razones que ya no puedes participar. No es como que me haya traumado, pero sí se me quedó muy grabado porque dije, ah, caray, puedo tener todo lo demás, pero como mido unos 60, que además es algo que no puedo cambiar ni con cirugía, entonces ya no puedo aspirar a ser una mujer bella. Y es muy duro. Bueno, así se puede, ¿eh? Cuatro centímetros te puedes alargar el teno de la rodilla. Pero, ¿sabes qué? Que me pedían mínimo de unos 68. Ese era al menos en el año 2000. Y sin tacones. Sí, claro. Sí, entonces fue de, no me puedo poner ocho centímetros, no hay manera, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo peor de eso? Que recibes la violencia del exterior, pero después te violentas a ti misma, ¿no? Entonces te ves al espejo y dices, no, es que no mido unos 68, o no soy alta, o no soy delgada. Exactamente. Entonces yo creo que es uno de los más grandes riesgos del tema de violencia que lo recibes hacia afuera y después te lo haces a ti misma. Totalmente. Y lo que platicábamos justo, ¿no? De, en el programa con Mar, de qué difícil es como tú como adolescente empezar a entender que no está bien y más el tema de algo que no puedo cambiar. Y entonces ya estoy mal desde ahí y entonces algo no lo puedo cambiar, se vuelve un trastorno y se vuelve un problema. Y creo importante platicar sobre justo cómo la violencia estética tiene cuatro pilares importantes. Sí, sí. Antes de tocar esos cuatro pilares, creo que por eso es importante estar bien atentos al tema de la institución, la sociedad, la familia, en qué momento están cometiendo violencia estética, ¿no? Porque no solamente es en la sociedad en general, hay instituciones, hay certámenes de belleza, ¿no? Está, hay muchísimas cosas. En esos cuatro pilares que se basa la violencia estética, es el racismo, que ya sabemos que, sumale, una mujer que mide 1,60, ¿no? Sumale que eres afroamericana o que eres indígena, que eres morena, ¿no? Todo este tema de racismo, el racismo tiene que ver con, si no eres blanca o si no eres con estas facciones, gracias, eurocentristas, pues entonces no entras. El racismo, tenemos el sexismo, una mujer que no es femenina o que no tiene estas características femeninas, entonces también está excluido. De ahí tenemos la gordofobia y vaya, el tema de la edad, ¿no? De las mujeres cuando llegamos a los 60, 70, ay, ya está envejeciendo. No, bueno, te estás yendo a la, tres, ¿no? A las cuarenta ya te dicen cuarentuna y entonces ya se acabó, ya no puedes aspirar a nada. Este, digo, de repente a mí apenas me pasaba que decían, ay, tienes cuarenta, qué bien te ves para tener cuarenta. Y yo, ay, creer que me está halagando. Sí, es terrible, o sea, porque es algo que, además a la mujer no se le permite envejecer. Para los hombres no pasa nada, se ponen hasta más interesantes, ay, ya está canoso, ya, pero a las mujeres al contrario, casi casi que te obligan a cirugías, a botox, a modificar la forma en la que te ves con tal de tratar de detener el tiempo cuando son cosas totalmente naturales y que vemos lo natural como antinatural. Tenemos que hacer todo lo posible por detener el tiempo y eso es lo que no está bien. Como en Japón, la gente se llega a operar o se pegan los párpados para abrirse los ojos y hacerse los más redondos, porque los ojos grandes son canon de belleza y establecidos como algo inalcanzable para esa raza, ¿estás de acuerdo? O sea, ellos son ojos rasgados, un poco más chicos y entonces quien se los llega a pegar, los llega a pegar, es como wow, entonces, ¿a qué precio? Sí, exactamente, ¿qué aprecio y qué hemos hecho? Por ejemplo, me gustaría nada más como platicar qué han hecho ustedes para poder caber en lo que la sociedad nos dice. Entonces, por ejemplo, en mi caso, siempre sé que tengo que estar súper arreglada porque sé que a lo mejor mi cuerpo no es el flaco, ¿no? Y les platicaba a Gaby igual, ¿no? En mi casa me decían, mete la panza y yo, pero, pero es mi pancita, ¿qué te hace a ti? Y es como, y le empiezas a querer y creo que debemos empezar desde la libertad de querernos y entendernos para poder hacer eso, pero eso me pasó a mí, no sé, si algo, algo que podamos platicar. Algo muy similar las platicaba hace ratito que yo, o sea, considero que me encanta y espero como ser ese estereotipo. Me encantan las mujeres femeninas. Me encanta vestirme muy femenina, me encanta verme femenina, pero hubo un punto en mi vida en el que me sentí obligada a verme empoderada y para verte empoderada, entonces tienes que vestirte más masculina y tienes exactamente y dejar los colores o ciertos estilos que te gustan, ¿no? Entonces también es ser fiel a lo que a ti te gusta y a lo que tú quieres representar, ¿no? Totalmente. Sí, pues como ustedes saben y ya como también en varios programas lo hemos dicho, llevo más de cinco años viviendo en Alemania y Alemania, en Berlín al menos, es una ciudad muy multicultural, entonces no importa si vas con jeans, si vas con una camiseta rota, los tenis, las botas llenas de tatuajes, lo que sea, porque vales por esto, ¿no? Vales por lo que haces, no por lo que eres o por lo que luces. Y cuando regreso a México hace dos años, empieza a haber un choque cultural nuevamente con mi cultura, porque claro, yo iba con los empresarios a presentar los proyectos y me hacían así como, ¿en serio, no? Y yo así rayos, los tacones, ¿no? Así rayos, el saquito. Y hoy en día todavía, aunque ya tienes un espacio en la sociedad, aunque eres líder de opinión en aspectos y demás, aún así la sociedad, cuando por ejemplo entro a un restaurante, ustedes saben que tengo tatuajes, cuando entro a un restaurante es como, mmm, ¿no? ¿Tendrá para pagar? ¿No? ¿Tendrá para pagar? Y yo, no, ahorita se va corriendo. Entonces, pues son cositas que todavía permean en la sociedad, sí me ha sucedido y también me he visto forzada a decir, bueno, tampoco puedes pelearte con la cultura y cambiarla de la noche a la mañana, entonces tienes que, es un juego. Entonces sí me he visto obligada a decir, bueno, me tengo que entaconar y trajear y maquillar para poder encajar en esto, ¿no? Pero desde este activismo que siempre he promovido desde la institucional, sé que tenemos que tejer cuentos. Y entonces, pues no me voy a pelear con el tema de la moda y demás, porque, pues mucho representa y también, si tú lo decides, si lo quieres, te empoderas. Hoy quise ponerme taconcitos, hoy me quise maquillar súper bien, pero lo estoy decidiendo. Aunque sí me ha tocado varias veces, ¿sabes? Que he dicho, pues ni modos, me tengo que acoplar y... Claro. Y me quedo con esa idea justamente para el siguiente bloque. Nos vamos a un corte rapidísimo, pero regresamos con violencia estética. Regresamos con este increíble tema que es violencia estética. Es un increíble tema porque tenemos mucho que hablar y mucho que construir. Nos quedamos justamente cuando Jos nos platicaba sobre lo que es la fuerza ahora en la imagen, ¿no? Venimos platicando de qué es los pilares que conforman lo que es la violencia estética. Entonces, aquí me va a ayudar Pau. Pau es experta en imagen. Entonces, Pau, quiero que me platiques un poquito de cómo la imagen nos da fuerza a las mujeres y cuándo lo necesitamos. Pues la imagen es una herramienta poderosísima y estamos acostumbrada a verla, a usar en nuestra contra, ¿no? En lugar de usarla a nuestro favor. Cuando vemos un espejo, es nuestro primer paso para criticarnos en lugar de para construirnos. Y esa es la imagen que nosotros estamos proyectando a nosotros mismos, ¿no? O sea, fuera de la imagen que proyectamos hacia el exterior es qué nos estamos diciendo a nosotros mismos cuando nos vemos al espejo. Entonces, si tú eres congruente con tu esencia, con el objetivo que quieres lograr y eres coherente en el mensaje que quieres compartir o que te estás compartiendo a ti mismo, estás del otro lado. Entonces, creo que lejos de ver, como lo comentó ahorita Just, lejos de ver la imagen como algo que nos puede afectar o que sea algo negativo para nosotros, es algo que nos puede ayudar a construirnos, a empoderarnos, a si queremos lograr un objetivo, lograrlo hacia el exterior y hacia nosotros mismos. Me encanta. Justo quería platicar este punto específicamente con Gaby, con Jazz, porque al ser conductoras hay un límite muy importante en el cómo doy fuerza a mi imagen y qué es lo que quiero comunicar en contra de, ¿por qué estás fomentando un tipo de estereotipo? Entonces, o sea, quiero platicarles y preguntarles, ¿dónde se encuentran ustedes? ¿Alguna vez se dieron cuenta de eso? Sí, sí, bueno, empiezo. Hace muchos años cuando nací, no, cuando yo empecé en televisión, el programa en el que estaba era un programa de música grupera, ¿no? El portero era grupero, el conductor era un hombre y tenía a cinco mujeres, sexys, sensuales, que daban teléfonos y daban hombros, ¿no? O sea, y entonces a mí me costaba mucho trabajo porque yo nunca me he sentido sexy ni el sexy ni mucho menos. Yo, o sea, de verdad eso me causa conflicto, ¿no? Y si alguien me lo dice, digo, bueno, es porque está viendo una parte diferente y no precisamente porque esté con el escote así, ¿no? Que es como un poco lo que nos dicen. Exactamente. Entonces, yo entré en un conflicto muy duro con eso, porque si yo no quiero andar enseñando la panza ni las piernas porque aparte no me sentía la más buena del mundo y entonces, ¿no? Placa y lo que quieran. Me costó mucho trabajo que también la producción entendiera que yo además de verme mona dando el teléfono nada más y sonriendo a la cámara, también podía hablar. Cuando lo descubrieron, ¿no? Porque lo descubrieron porque no me dejaban mucho al principio. Entonces fue que empecé a crecer laboralmente y ha ido cambiando mi trabajo de cierta manera. Después fui a espectáculos que también era una onda más acá. O sea, no serio, no el traje sastre porque no eres el señor que da noticias. Ahorita tengo un tiempo ya dando precisamente noticias y cuando le platico a mi familia y amigos de, ay, es que ahora voy a estar al frente de las noticias, era, pues tienes que comprarse traje sastre. Claro. ¿A poco vas a ir así? Vas a ir de short. No, si es un noticiero serio. Y nuestro noticiero, usted lo sabe, pues no es tan serio muchas veces, ¿no? O sea, y afortunadamente, y sí, debo de reconocerlo, me he topado con Alberto Rueda, que cero nunca en la vida me ha dicho, oye, traje, oye, bájate el vestido o súbetelo porque necesitamos rating, ¿no? O sea, no es que yo sea el adornito del noticiero, pero tampoco soy, tienes que ser seria y entonces corta el cabello y no te maquilles y que te veas como una persona seria para dar noticias, cero. Entonces, sí me ha pasado toda una transformación y afortunadamente me he encontrado en el camino con hombres y mujeres, sobre todo hombres, que me han dado ese poder de decidir lo que yo quiero usar, sin importar que vaya o no con los estándares de cómo tienes que ver. Entonces, eso sí lo agradezco. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Mira, fíjate que yo tengo una experiencia diferente, porque no es que a mí me estén imponiendo o que me impongan que me tengo que vestir de tal o cual manera, pero a mí sí me pasa lo que platicábamos al principio, me autoimpongo. O sea, yo asumo, o sea, yo cada vez que voy en el noticiero de repente digo, bueno, por ejemplo, hoy uso pantano, pero casi nunca lo uso. No es que lleve yo microfaldas ni shorts, ¿por qué no? Que si lo decidiera podría hacerlo porque no hay quien nos esté marcando, pero yo misma digo, no, sí prefiero un vestido por ese tema de imagen, de feminidad que uno cree porque se ha construido así, que es la forma en la que puede proyectar pues mayor seriedad y además, pues sí potencializar también tu imagen femenina, porque yo coincido. También creo que es un estereotipo que va en el otro sentido de decir, a ver, tú eres feminista, te dices muy empoderada, no uses minifalda y yo digo, ay, pero si a mí me gusta la minifalda, a mí me gusta maquillarme, a mí me gusta peinarme, entaconarme, o sea, ¿por qué tengo que usar tenis? Porque ahora pareciera que para ser feminista y para ser activista tienes que andar de tenis. Entonces, también ese estereotipo del otro lado me parece que nos sigue encajonando y sobre eso hay que romper. Digo, a mí me pasó también, yo soy mamá de dos chiquitos y de repente también me decían, es que se te nota la panza de la hermana. Y yo así de, y yo, pero oye, tienes un tema y de repente digo, ¿por qué nos empodazcamos tanto en que a las mujeres no se nos note? ¿Qué nos de igualdad? Me dijo, ahora sabes, hoy en día se les obliga que al siguiente día te llaman, pero son cosas nuestras y muchas veces por comentarios de tías, de primas, porque entre mujeres nos hemos ido pues construyendo y manteniendo eso. Romperlo es algo difícil, pero bueno, lo hemos ido pudiendo hacer. A mí la verdad es que quienes me ayudan son las más jóvenes de mi casa. Afortunadamente quiere decir que el mensaje está llegando para las más chavas. Yo nada más quisiera abonar a ese tema que mencionaste, el tema del feminismo. Es muy cierto que hoy desde el activismo feminista se ha dicho que rompamos con todos los estereotipos y en ese querer romper nos hemos masculinizado mucho, ¿no? Y entonces por ahí escuchaba a la vez pasada en una conferencia que daba yo con hombres y me decían los hombres, bueno, si tanto se quejan de nosotros, pues no hagan lo mismo que nosotros. Y entonces me rebontaba pues Angela Merkel, que es un liderazgo increíble, es una mujer, pero súper masculina, ¿no? Y que en este sentido de perdemos mucho nuestra feminidad por querer encajar. Y entonces ahí es cuando nos encontramos con los estereotipos de, chin, quiero romper contra esto, pero estoy cometiendo lo mismo. Entonces sí creo que es importante la feminidad, sí creo que es importante transmitir una imagen, creo que no debemos perder lo femenino, ¿no? Al final... Exacto. Y coesencia tanto femenina como masculina, pero como mujeres no eso. Porque estamos sacrificando, es sacrificar algo que somos al final por volver a encajar y por volver a construir cosas que deberían de convencernos a todas y entonces estamos sacrificando esa parte que es nuestra. Y que no deberíamos, totalmente. Igual, también creo que llegamos a un punto de sacrificio, a sacrificarnos a nosotros mismos por jugar dentro de tendencias que nos pueden hacer muchísimo daño. Totalmente. Las tendencias en el mundo de la moda y de la imagen han jugado un papel importante en este tema de violencia estética que ha existido desde hace mucho tiempo. O sea, no sé si han visto las imágenes en China. Antes las mujeres eran... Mientras más pequeñas tenían, los pies eran más hermosas. Entonces, desde los cinco años usaban zapatos de siete centímetros hasta de adultas para deformarse los pies. Entonces, esto ha sucedido, o las que se rasuraban la frente para verse, no sé, más de la realeza. Esto ha sucedido desde muchísimos años y nos siguen afectando. Lo vimos recientemente, por ejemplo, con el Herring Sheik, que es esta tendencia que hubo en los años 2000, en donde estaban las chicas flaquísimas, usaban pantalones a la cadera, cutouts, justo como están ahorita en tendencia. Sí. Y entonces, al usar ese tipo de prendas, crees que solamente estando hiper, súper delgada, te puedes ver bien. Y entonces caemos en esos cuerpos más delgados, que hace unos años eran los cuerpos curvilíneos, ahora son los cuerpos delgados, y las tendencias van dictando cómo la mujer se debe de ver. Y eso ha cambiado a través de los años. Entonces, nuestro cuerpo no es una tendencia. O sea, 9 de cada 10 mujeres no estamos conformes con nuestro cuerpo. Imagínate si les dices cuál es la tendencia que debes de seguir. O sea, sería un caos como sucedió hace 20 años, en donde había problemas de trastornos alimenticios de niñas de 8 años, y que aún seguimos como que sufriendo esos resultados, esos efectos, ¿no? En la alimentación, en la salud, física y mental. Sí, sí, totalmente. Y como, bueno, vamos a regresar al siguiente bloque, el cómo vamos a enfrentar estas tendencias a partir de hoy, cómo deconstruimos nuestra libertad en nuestra belleza propia, y bueno, un poquito más sobre las leyes mexicanas que nos amparan. Muchísimas gracias, y ahorita regresamos. Regresamos a la última parte de lo que es la violencia estética, y me voy a quedar un poquito con Joss. Vamos a platicar sobre cómo nos amparan las leyes mexicanas, en dónde estamos en ese punto. Y ya para concluir el cómo podemos enfrentar, deconstruirnos y volver a platicar de la belleza interna y la libertad de las mujeres. México ha sido un referente, especialmente Puebla ha sido un referente, de verdad, a nivel internacional, siempre lo voy a repetir, porque este año hemos abonado, bueno, no este 2024, pero hemos abonado al transcurso de estos años a las leyes para las mujeres. En este sentido, me parece que en el 2022, la diputada Mónica Silve promueve una iniciativa para reformar el artículo 10, que es justamente el derecho a la libre violencia de las mujeres, para reformar algún artículo, me parece que es la fracción sexta y la séptima, e implementar una nueva, pero la realidad es que se quedó en la congeladora la iniciativa desde el 2022, no ha pasado, y lo hablaba yo con Pau hace ratito, tipificar el tema de la violencia estética está cañón, porque es reformar toda una cultura, o sea, reformar todo el mindset social, porque vamos al tema de discriminación, la violencia estética tiene que ver con estos cuatro pilares, y estos cuatro pilares son básicamente discriminatorios. Entonces, ahora imagínate tipificar la discriminación, no entras a este lugar porque eres morena, ¿cómo tipificas eso? ¿Cómo hay una prueba de ese hecho? ¿Cómo vas y levantas una denuncia? Entonces, creo que todavía hay muchos huecos en esta iniciativa, que si bien le han dado continuidad, pero sigue en la congeladora, así que no, no está tipificado. Lo que yo creo que sí es necesario desde el activismo, desde nuestras trinchillas, es empezar a cambiar todo este mindset social y decir, las mujeres decidimos hoy, ¿no? No por imposición. Claro, y importante preguntar, o sea, ¿cómo sé que estoy siendo víctima de violencia estética? Cuando te lo imponen. O sea, yo sí, cuando la institución no te permite libremente ejercer lo que eres o lo que haces tu profesión por un tema de estatura, por un tema de color, o sea, por un tema de no puedes entrar a este restaurante porque no eres blanca, ¿no? No puedes, no sé, desde la institución, la sociedad, la misma familia, me parece. Sí, y es muy importante lo que dices, o sea, tomarlo en consideración, porque aunque no se pueda tipificar, aunque no se pueda decir cómo comprobarlo, o sea, el 51% de los casos de discriminación es por estética. O sea, es muy importante, es altísimo. Entonces es muy importante, como dices, cambiar esta forma de ser, de ver desde los chiquitos, en las escuelas, en las instituciones educativas, empezar a cambiar este chip de que un físico, una forma de vestir, una forma no te define como persona, no define tus capacidades, tus oportunidades, el poder ser parte no está definido por cómo te ves. Claro. Ahora, a mí sí me gustaría abonar porque, según yo recuerdo, por ejemplo, esta iniciativa que presenta la diputada Mónica Silva, lo que trata es de definir y que esté en esta ley que la violencia estética existe y que debe ser sancionada, no porque esté tipificada como tal, sino que las autoridades escolares, el gobierno reconozca que existe la violencia estética y que entonces la Secretaría de Educación Pública o la SEP puedan establecer mecanismos en las escuelas, programas de prevención para evitar que los chavos, por ejemplo, cometan esta clase de agresiones. Bueno, chavos y chavas, porque vamos parejo. Yo creo que ahí sí puede haber una semillita que nos permitiría justamente reconocer que si tú le estás diciendo a alguien, es que, no, no, sí, no, no, está mal, ¿cómo te ves? Porque lo que le decimos es que lo que eres está mal, que tu nariz está mal, que tu boca está mal, que tu cabello debería ser de tal o cual manera, y eso, cuando vayamos sembrando esa semillita, insisto, creo que vamos a poder ir avanzando como a nosotros. El tema de las tendencias que lo decían hace un ratito, yo me acuerdo perfecto cuando yo estaba en la adolescencia, que de repente, pues en ese momento era el tema voluminoso, y entonces la mujer se empieza a desarrollar, y entonces todas las compañeras traían acá, y uno plana como tabla, y ya sentías que la vida no te iba a dar nada, y de repente creces y afortunadamente las tendencias cambian, y entonces de repente dices, ay no, pero bueno, yo conocí gente que fueron mis compañeras de secundaria y que después se operaron, hoy se arrepienten, pero se operaron para poder encajar en esos estándares, porque eso era el estándar de belleza, hoy vamos avanzando en esos pasitos, pero digo, estoy en los pelitos, mis papás no me dejaron, y a mí no me alcanzaban la nada, porque si no, en una de esas, porque uno se ve muy presionado. Pero es que ya, gracias, pero es que ya, justo esos son los temas, el tema de violencia económica, no, porque también los, el tema de los rastrillos, el maquillaje, el rastrillos, el de la mujer es mucho más caro que el del hombre. Sí, y ante el hombre es más barato que el de la mujer, y entonces dices, oye, también están lucrando con este tema, entonces creas inseguridad en la mujer, y te aprovechas para generar esta violencia económica también. Las mujeres gastamos 40 mil pesos anuales en temas de belleza. Y se me hace polvo. Y ves, sí, porque recurren muchas veces que es a cirugías estéticas o procedimientos ya quirúrgicos, en los que ha habido casos impresionantes donde daños temporales o permanentes, incluso la muerte por consumir pastillas, por acudir a un doctor, semidoctor o lo que sea. Las mujeres que se han hecho liposucción y ya no despiertan. Y lo que tú comentabas, ya es muy importante, es algo que afecta principalmente a las mujeres, pero hoy en día ha habido un crecimiento impresionante en los chicos. O sea, yo escucho a mis sobrinos de 15, 16 años, en donde, no, es que ya tienen que tener cuadritos, y ya tienen que tener ciertas, sí, de verdad, cierta escritura. Hablaba con una amiga que es cirujana y decía, es que, o sea, creo que ya casi va a la par entre mis pacientes femeninas y mis pacientes masculinos. O sea, es impresionante cómo esto, en lugar de ir recreciendo, va consumiendo otras, otros estratos. Oye, perdóname. No, no, nada más iba a comentar que también muchas veces hablamos como de aquí para afuera, ¿no? Pero sí deberíamos de pensar en si tienen hijos o sobrinos, pues siempre no busco, más bien no buscar el tema de, es que si te ves más gordito te ves muy flaco. Oye, ponte a hacer ejercicio, deberías vestirte mejor, deberías peinarte. Porque lo vemos tan normal y tan cotidiano, ¿no? Que no vemos que también estamos siendo parte del problema. Y creo que es un punto muy importante. Sí, pues la salud mental, ¿no? Porque eso apura a la salud mental. Si tú le dices a tu hija, oye, pues los gorditos de aquí, ¿no? Oye, peínate bien, ¿no? Estás afectando la salud. Y porque además ahí viene un apodo. Ahí viene la greñas, ¿no? Ahí viene la gorda y se le queda la gorda de por vida. Porque es normal y es divertido. Pero más en México, o sea, es como, mira, ya te pusiste tus lentes de mosca, como me lo decían a mí. Y era así como, ¿qué les importa? Es tan importante su vida que tienen que andar de blando de la mía. Y creo que eso es importante. Voltear a vernos hacia adentro y el decir, ¿por qué voy a criticar algo a una persona, quien sea, sobrino, niño, tía, cuando yo primero tengo que voltar hacia adentro? Claro. Que al final nos habla de autoestima. Sí. Exactamente. Le decía, a lo mejor el gobierno tiene que hacer su chamba. Nosotros como sociedad, hacia quienes compartimos, también tenemos una responsabilidad, pero también hacia nosotros. Y ahí surge el cobriente como el body philosophy o el body neutrality. Sí, que es una nueva corriente, reforzando el body philosophy, pero el body philosophy es, me acepto como soy y si soy gordita, si soy bajita, si soy lo que sea. Y el body neutrality habla de ser indiferente. Si soy, no importa, si no soy exactamente. Si no, es neutral, soy, es tú soy y así soy, ¿no? Y amarte y quererte así, tal cual. Perfecto. Sí, sí creo que es importante que también lo veamos desde el gobierno, ¿no? Porque podemos hablarlo desde la autoestima, pero otra vez recae en la responsabilidad de la mujer. Ay, o sea, si eres gordita, pero hazte cargo de, ¿no? O sea, es tu imagen, ¿no? Claro, baja. Sí, hay que abonar el tema de la autoestima, pero también hay que exigirle a la sociedad que se olviden de todo esto, que de los cuerpos ajenos nadie puede hablar. Ni a favor ni en contra, porque lo hacemos de verdad, que muchas veces está tan normalizado que es un álago. Oye, qué bien te ves, bajaste de peso. Ay, ya te arreglas, te feinaste. Oye, qué guapa, oye. ¿Qué pasa? ¿Vas de fiesta o qué? Esa clase de cosas que pareciera son álagos, terminan siendo violencia. De decir, oye, yo que me acabo de hacer un cambio de look. Ay, te ves más joven. ¿Qué quieres decirte, Yanny? Fácil. Oye, a mí me ha pasado dos, tres veces que me para la patrulla, ¿no? Cuando voy manejando en la madrugada para ir a trabajar. Porque, pues, uno sale muy temprano de madrugada, cinco de la mañana. Me paran en jueves y en viernes, porque creen que vengo de la fiesta. Y asumen que porque voy arreglada, vengo hasta la chancla saliendo de una piñata y yo, señor, voy a trabajar, no friegue, haga a su lado. Sí, o sea, de verdad. Es así, claro, estás arreglada, es que vas a una fiesta. No, así soy siempre. Así ha manifestado. Así de todas las manifestaciones. Sí, y creo que es importante, y cómo podemos concluir este gran tema, qué podemos abonar nosotros desde nuestra trinchera, como ya lo dijimos. Yo diría el ser valiente y hablar de, oye, no, no hables de eso, ¿no? Ya sea tía, hermana, en una reunión familiar en las navidades, lo que decíamos. Yo daría un llamado a las personas de sean valientes y hablen. Digan, oye, no, ¿a ti qué te importa cómo se ve? Entonces, ese sería como mi punto a recalcar, ¿no? Sí, chas. Híjole, yo la verdad es que sí creo que nosotros tenemos, por lo menos en mi caso, una responsabilidad mayor, porque al tener la capacidad de informarle a la gente, yo creo que la forma en la que nos hablamos, en la que nos dirigimos y en la que transmitimos la información también tiene mucho que ver con evitar siempre comentarios, notas que lleven estereotipos de por medio, porque hay muchas veces que incluso en las redacciones también caemos en ese problema de fijarnos en características físicas de las mujeres como si de verdad fueran importantes. Entonces, ponerle poco a eso y evitar hacer público un juicio, me parece que es lo que a mí me correspondería desde el punto en el que estoy. Yo rapidísimo, cuando estaba en el tema de espectáculos, yo evitaba a toda costa decir, por ejemplo, la exnovia de Cristian Nodal, Belinda, dijo que, ¿sabes? Presentó un nuevo álbum, era Belinda, ¿por qué? Porque ella es la estrella, ella es la que importa, me vale gorro con quien andaba, porque además no es relevante para la nota. Importantísimo, ¿qué tiene que ver con eso? No le dan a las mujeres a los hombres. Exacto, ni a ninguna otra cosa, ¿sabes? Entonces, creo que eso es como algo de lo que he trabajado y que además me gusta mucho tenerlo como presente justo para no decirlo o darle un adjetivo calificativo a una persona cuando esa persona tiene peso por el simple hecho de ser peso. Me encanta. Híjole, pues yo creo que pequeñas acciones generan grandes cambios. Como dices, empezar por ti, volverte con más amor, con más aceptación, con no forzarte, no obligarte, ser fiel a tu esencia, ser auténtico, y después llevarlo hacia tu círculo más cercano y obviamente en tu trabajo, en tu profesión, y de ahí, bueno, obviamente apoyar todas aquellas iniciativas que surjan desde gobierno, desde instituciones, de los que puedas sumarte en pro de hacer un cambio general y radical. Yo diría dos. Una, sí levantar la voz en cuanto veas una acción así, ¿no? Cuando veas que alguien está ejerciendo o te está ejerciendo violencia estética, sí inmediatamente lo denuncies. Esto quiere decir que levantes la voz y lo digas en ese momento. Oye, ¿sabes qué? Me parece muy empáticamente que estás cometiendo violencia estética. ¿Por qué? Y te explico, porque muchas veces no sabemos ni el por qué me lo están diciendo. Y dos, recordar que las personas somos libres a través de la decisión. Las personas que podemos decidir somos las personas más libres. Entonces, si te gusta maquillarte, que si te gusta el tacón, como quieras, decíbelo. Si te quieres masculinizar, pero que lo decidas tú. Creo que eso serían como mis dos aportaciones el día de hoy. Me encanta. De verdad les agradezco a cada una de ustedes. Las cuatro son inspiración mía y las admiro muchísimo. Espero poder seguir generando este tipo de espacios junto a Gaby, junto a Jazz, junto a Telediario, para que ustedes estén informados sobre qué está pasando y cómo podamos ir mejorando como mujeres, como sociedad en general. No se pierdan mañana a Lech Jordana. Ella va a estar hablando de violencia digital y esto sería todo por hoy. Pero muchísimas gracias. Les reitero el agradecimiento por estar aquí, por escucharnos. Y pues nada, gracias a todas. Gracias. 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 Gracias.